Te voy a dar aplaudir el chico, muy bien ¿Cómo dice? Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey ¿Cómo dice? Manas son rosas, son Dios tus obras Nadie, nadie como tú, nadie, nadie como tú Te proclamamos, no hay soberanos Nadie, nadie como tú, nadie como tú Porque grandes son tus obras, grandes tu poder Te quiero, 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 te quiero Tú eres rey, tú eres rey, tú eres rey Manas son rosas, son Dios tus obras Nadie como tú, nadie como tú, nadie como tú Todo, todo, me he proclamado, me he superado. Todo, todo, sabe cómo hacer, sabe cómo hacer, sabe cómo hacer. Gracias con tus obras, gracias con tu poder, que sea una tierra en el pago de ella. Tú eres Jesús, tú eres Él, tú eres Él, tú eres Él, tú eres Él. Dices Dios, tú eres Él, tú eres Él, tú eres Él, tú eres Él, tú eres Él. Tú eres Él, tú eres Él, tú eres Él. Tú eres Él, tú eres Él, tú eres Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cuántos años se perden! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!